Acá también hay otras ferias, pero... ...esto no me busco, vamos a ver, no camine acá... ...todos los días... ...es Cancona... ...el centro de Cancona... Fontana de Calambo... ...amen de Calambo... ... Centro Andorra Ancuna 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 No, non c'è niente Grazie Io sto sempre vivo se ponen a pedir y tienen una pensión el gobierno le da una pensión de 600 euros no hacen nada buscaron quería formatear una bueno ¿qué hago? voy por acá por allá vamos por allá con este tema mucho violeta este verano vamos a ver todavía no está lindo todavía va a llover qué sé yo este tiempo es por qué día bueno después del 15 parece que empieza el calor yo quiero 40 grados quiero 22 bueno como saben vamos por allá esta te la regalo hay ascensorio para subir no se asusten que va a llover que va a llover Gracias. Primera parada. Cansa de subir. Con la única y esa. Qué linda. Cansa de subir. 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 Este es el astillero Acá hace un barco, ves Están haciendo ese crucero acá Acá vienen a hacer los barcos Los S.A.A.T. Los judíos, todos vienen Estados Unidos, vienen a hacer el Y.A.T. Acá Este es el astillero Cuarto Ahí está la iglesia Tengo ganas de subir, qué canso Ahí esa es Donde En la leyenda No sé, si es verdad Que trajeron la casa de María La apoyaron ahí Y después se la llevaron a Loreto Algo así es Cuánta gente trabaja en el astillero Mira No sé Exacto Gracias Sí Así Gracias Gracias El mar Adriático Enfrente ahí está Croacia Se ven las montañas Bueno, vamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no Chiquitita Parece un dormitón Eso ¿Qué vas a hacer hermano? No ayuda Me ve y cuando me ve Me dice que ayuda Yo le voy a ayudar Y así es que me voy No, es tu hija de vos No de mi Dios No, no, me he salido Me he ido Me he ido Yo le digo un ratito Yo le digo un ratito Yo le voy a ir al hospital Y así no, no te lo entiendes Es tu hija de vos No, no te lo entiendes No, no, no te lo entiendes Me voy a ir al hospital Y ya volviendo la noche Y yo le estaba en la inflexión Y ya te lo entiendes Yo le voy a ir al hospital Y yo le voy a ir al hospital Y yo le voy a ir al hospital en la ciudad de Guadalupe de la cocina y me dice no, ya he puesto para que ha preferido estar ahí en las dos dos días a ver, no le he dicho no, no le he puesto a la casa yo llego ya a las 6 6 y luego fue puesta a terminar de cocinar y de buscarle ya presentarás como si tú estás en la cocina me dice es que me he venido tío, va a dichBueno, otra forma ¿sí? No sé de dónde es. No sé de dónde es. No sé de dónde era la mirada. No sé de dónde es. No sé de dónde es. No sé de dónde era venir acá. Antes no se podía dar un paso. No hay mucha gente. No hay nadie. No sé de dónde es. 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 No sé de dónde. No sé de dónde es. 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 No sé de dónde es.